Gracias, y algunos padres consultados dicen que van a esperar unos días antes de decidir si vacunan o no a sus menores de 11 años contra el coronavirus. Esta es la reacción de algunas madres sobre la vacunación contra el COVID a los menores de 11 años, anunciada por las autoridades, pero otras, como Ana Rosa, cuya hija ya resultó contagiada con el virus, si están dispuestas a inocular a sus hijos. Tienen que vacunarlos porque, mira, hay mucho COVID ahora, ella salió de una, nosotros tuvimos aquí casi dos meses. ¿Primero? Sí, pero no hay síntomas. En el Colegio Médico recalcan la importancia de la vacunación contra el COVID entre niños. La mayoría de los países en este momento están vacunando a sus niños. China lleva más de 500 millones, ¿por qué nosotros quedarnos atrás? Lo que el gobierno debe hacer es invertir en comunicación, que se está quedando atrás. Mientras, se reducen los ingresos de niños contagiados con el virus en el Roberri Cabral. Solamente tenemos tres pacientes ingresados con COVID en estos momentos. En la recién pasada ola de COVID en el país, decenas de niños resultaron contagiados con la cepa Omicron del COVID-19. Los ministerios de Salud y Educación dicen que está todo prácticamente listo para el lunes 14 a primera hora iniciar la vacunación contra el COVID en los estudiantes entre 5 y 11 años de edad. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.